Para conocer nuestra región estoy en Zitalapa del municipio de Tepetlán Hoy domingo 8 de mayo Aquí celebran a la Santísima Cruz Pero pues lo hacen el domingo siguiente a este 3 de mayo Y hoy pues coincide con el día 8 de mayo Es una celebración muy bonita en un pueblo pequeño pero muy visitado Por gente de los pueblos de la región Entonces vale la pena siempre venir aquí porque desde hace 20 años visito a este pueblo Y yo recuerdo muy bien cuando el baile se hacía en la cancha del kinder Y bueno gente de toda la región se congrega en este pueblito pequeño Porque tiene escasos 339 habitantes Está a 957 metros sobre el nivel del mar Y a 5.7 al noreste de Tepetlán Entonces bueno pues es un lugar muy pequeño Que vale la pena visitarlo Está muy cerca pues de los pueblos de Este el copete Este ya no de no el copete Está la hierbabuena Está el pueblo de pues bueno ya al Molonga la palma Y para acá arriba pues alto de Tío Diez Entonces bueno siempre mucha gente que viene aquí Pues primero a la iglesia, a la misa, a la procesión Y después pues van a las casas a comer un monte Pues vean que pequeña iglesia tan bonita Pues con mucha devoción a la Santísima Cruz Y bueno pues aquí llena de flores hoy Y el altar pues con muchos arreglos florales me gusta Hasta el bordado de estos Igual pintado ahora Estos estos pues Manteles con los que cubren el altar Y escuchar donde está Jesucristo Que bonita iglesia Y que bonita devoción Del pueblo y la región de Sitalapa Entonces voy a caminar un poco Por el pueblo Y ya este Vamos Para que vean Algo de la gente que viene a la fiesta Y los puestos Y las casas llenas de De músicos De gente Que les ofrecen de comer Y pues ya al rato preparándose Para la tardeada Y para el baile Repito que es Mucha la gente que viene A este pueblo Que es De gente muy amable Que nos invitan a todos a comer ¿Verdad? Comemos un molito Comemos Este Arrocito Tamales Chiles rellenos Ay Dios mío Hasta miedo me da Todo lo que voy a comer Pero Hay que comer Que bonito El evento La fiesta Con gente Muy agradable Bueno Aquí vengo con mi Amigo Manuel Huerta Que es Pues acá tenemos Familia ¿Verdad? Está la familia De Sebas Y pues con su esposa Sus hijos Y sus nietos El que nunca falta Ninguna fiesta Igual que yo Aquí mi Mi amiguísimo José Luis Y aquí te estoy grabando Estimado Porque estoy grabando Desde Citalapa Por el mundo Aquí el famosísimo Ándale Ah pues bueno Estás invitado A la casa de Sebas Vamos Ahí caemos todos Ahí recaemos Órale Mucha gente hoy Muchos Muchos puestos Todo lo que vienen A vender Hoy Micheladas Jueguitos Para los niños Este Mangos Frutas Ropa Si te faltan calzones Pues aquí te los compras ¿Verdad? Lo que sea Muy bonita fiesta Vean cuánto Cuánto puesto Para el tamaño De un pueblo Tan pequeño Y pues cada año vienen Porque en realidad La gente Visita mucho Este pueblo Aquí uno de mis amigos ¿Cómo estamos? Y aquí otro de mis amigos Saludos Y saluda Ahorita Ahorita Estoy grabando Pero ahorita Saludos Saludos Ahorita Vamos Para arriba Y ahorita regresamos Espérame Vean Todo lo que Se vende Y se disfruta En este pueblo De Citalapa Y yo voy Para allá arriba Porque ahí es la casa de Sebas Pues para conocer Nuestra región Desde Citalapa Del municipio de Tepetlán Hoy 8 de mayo Del 2022 Bendiciones Número